www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, aquí en la comunidad de Cooperativa Lenta, el día de ayer ya culminamos con la construcción del parque infantil aquí en esta linda comunidad. Como se puede apreciar, es una obra que va en beneficio no solo de la niñez, sino también de toda la población, digamos. Y tratando de salvar estos espacios que anteriormente prácticamente aquí fue un espacio donde estuvo prácticamente con escombros, basura, digamos lleno de maleza. Y lo hicimos ahorita con la población y con el apoyo de las compañeras del GAD Parroquial. El costo de este trabajo, ¿a cuánto asciende y de dónde provinieron esos recursos? Bueno, el costo más o menos está alrededor de unos 10 mil dólares que está invertido aquí en el parque infantil. Los recursos más netamente del gobierno parroquial y prácticamente por administración directa para abaratar los trabajos. Hemos comprado los materiales petreos de Namina, hemos pedido apoyo a la prefectura que nos apoye con la volqueta para traer los materiales. La mano de obra de la localidad, digamos, trabajando con maestros de aquí mismo de la zona. Igual para el tema de los juegos infantiles también con maestros que trabajan en esto. Y también el tema del césped, también con gente de aquí de Lenta que también se dedica a vender lo que es las plantas. ¿Es el presupuesto participativo? Prácticamente sí, nosotros el presupuesto lo hemos manejado de manera prioritaria de acuerdo a las necesidades en cada lugar y creo que este es uno de los 5 o 6 parques que hemos hecho a nivel de la parroquia. No, todavía no está inaugurado, igual hemos plasmado como lo venimos haciendo que ha sido un referente a nivel de la parroquia y a nivel provincial y nacional, el tema de estos murales que rescatan nuestras tradiciones de cada comunidad. También los murales de los mosaicos en cerámica que también rescata todo lo que digamos nuestra identidad y eso le da un colorido especial a todas nuestras comunidades y a la parroquia en sí. Bueno, nosotros en mi administración prácticamente lo hemos hecho en la comunidad de Lugmauco, en la comunidad de Arroyuma, en la comunidad de Cochaloma, en Rumiloma, Arroyuma, Cochaloma, en Lugmauco hemos hecho estos parques, digamos, para beneficio de la niñez y de toda la población. El presupuesto participativo de este año, ¿cómo se ha cumplido desde la junta parroquial hasta el momento? Prácticamente nosotros hemos cumplido todas las expectativas de la población o en su gran mayoría porque prácticamente el presupuesto que nos asigne el Estado lo hemos distribuido y digamos ya estamos casi terminando todos los recursos porque ya estamos casi a fin de año.